Hola amigas y amigos, bienvenidos. Ahora toca la predicción de marzo para el signo de Pisces. Pisces, la verdad es que tú estás muy bien aspectado. Veo que en estos momentos tus chakras están girando muy favorablemente, tu intuición está siendo súper activada y todos esos presentimientos y todos esos augurios que estás sintiendo te están acercando a chispas súper favorables, tanto en la economía, en la salud como en el amor. En el trabajo veo que estás teniendo unas iluminaciones, unas epifanías que tu empleador, tu jefe directo está fascinado. Si tienes una empresa propia o si tienes un negocio, por favor hazle caso a tu intuición y renuévate, mejorate, que seguramente eso va a despegar maravillosamente tu economía. Solo ten paciencia, acuérdate que de que lo implementas a que los frutos más poderosos se vean, pasa un poco de tiempo en lo que germina dicha semilla. Entonces ten paciencia, pero vas por un camino excelente. En el amor veo que estás súper romántico y súper bien aspectado. Acércate a tu pareja, dile cuánto la amas, a tus amigos y a todas las personas que te rodean. No te quedes con ese sentimiento en el pecho, házselos saber y eso te va a llenar de mucha felicidad porque todos ellos necesitan que se los digas. Si no tienes pareja vas a conocer a alguien muy muy pronto y si te pones las pilas este mes que pudiera ser tu persona ideal para el resto de la vida. En tu salud veo que estás muy fuerte, estás muy alegre, estás muy bien energetizado. Si tienes alguna enfermedad, sobre todo una enfermedad crónica o degenerativa, por favor acércate aparte del medicamento alópata y de la medicina normal que estés tomando, acércate a la medicina holística, a la medicina alternativa y eso te va a ayudar a curarte de una manera más rápida. Recuerda, no dejes tus medicamentos de tus doctores y todo esto, pero ayúdate también de la energía, de la medicina energética, de la medicina de las plantas, de la medicina natural. Eso te va a sanar muy pronto y vas a ser todavía más feliz. Como les había dicho, este año es un muy buen año para ustedes, entonces gócenlo. Les mando un enorme beso, que tengan linda tarde. Bye.